Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar la clase de su módulo 4, Sistematiza y gestiona proyectos 2 del módulo 4 de la carrera de Técnico en Informática. Bueno, antes de empezar quisiera mostrarles una estadística de no hace mucho, el año pasado, el INEGI maneja que el 96% de las empresas mexicanas son micro y pequeñas. Estamos hablando de 3.837.000 empresas micro y pequeñas que hay en México a comparación de las grandes empresas que solamente hay 7.900. Esta es una estadística muy importante, quiere decir que la economía básicamente en nuestro país se mueve mediante las medianas, pequeñas y micro empresas. ¿Cómo ven, jóvenes? Bueno, después de este comentario vamos a ver la temática de hoy, el resultado de aprendizaje en el cual estamos trabajando establece el tipo de sociedad mercantil para el registro de una microempresa. Por lo que el contenido temático vamos a ver con manera introductoria, a manera de recuerdo, que es un emprendedor, que es una empresa, que es un empresario. Vamos a ver que es una persona física, una persona moral y la denominación y razón social. Vamos a ver los tipos de razones sociales que existen. Bueno, ¿qué es un emprendedor joven? Ustedes ya lo han visto, ya han llevado a lo largo de trayectoria en Cuba que llevan en la carrera. Un emprendedor es aquella persona que toma la decisión o una iniciativa de negocio. Esta misma persona se puede convertir en empresario, que es el encargado de dirigir y coordinar el resto de los factores productivos. Organiza a los trabajadores, la máquina, las maquinarias y los recursos naturales. La empresa es una organización económica que combina los factores productivos como la tierra, el capital, para producir los bienes y servicios. Entonces, como les comentaba, el empresario puede ser el dueño de la empresa que dirige o puede ser un tratado para dirigir. Este se encarga principalmente de coordinar y dirigir todos los factores, todos los recursos con los que cuenta la empresa, naturales de trabajo, de capital. Entonces, la empresa combina todos estos factores para producir bienes y servicios, que es el fin último de una empresa, ¿no? El objetivo de una empresa, pues producir bienes y servicios. Ok. Bueno, entonces, en México existen dos formas de establecer un negocio. Lo puedes hacer como persona física o como persona moral. La organización gubernamental que se encarga de que este tipo de personas físicas como moral contribuyan, hagan sus contribuciones, pues es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Bueno, ¿qué es una persona física? Es un individuo que realiza cualquier actividad económica, un vendedor, un comerciante, y por supuesto, como les comento, tiene obligaciones que cumplir y derechos que hacer, como si se establece como este tipo de organización. Los regímenes en los que se clasifican las personas físicas están de acuerdo a sus actividades y sus ingresos. Entonces, tiene que ver los salarios en general por la prestación del servicio. Tiene que ver los regímenes de incorporación fiscal, el aventamiento en general en el uso, en el uso, goce temporal de bienes y inmuebles, en la generación de bienes, adquisición de bienes, los intereses, la obtención de permisos, el dividido de las ganancias y los demás ingresos. Todos estos regímenes los tiene que, digamos, por decir así, tiene que establecer mediante un documento formal y el SAT tiene que validar todo este tipo de acciones que debe de hacer este tipo de personas físicas. Los regímenes fiscales que pueden elegir de acuerdo a las actividades empresariales pues puede ser mediante incorporación fiscal, que eso va de acuerdo a la actividad comercial o que presten algún servicio. Sus ingresos anuales no exceden de dos millones de pesos. O como actividad empresarial, bueno, pues sus ingresos comerciales dependen de las actividades y en esto entran, por ejemplo, los restaurantes, las cafeterías, las escuelas, las farmacias, la industria textil, minera, el cansado, la construcción o la farmacéutica. Y las actividades agrícolas o servícolas o pesqueras del sector primario, bueno, pues pagan sus impuestos en este régimen siempre y cuando sus actividades representen el menos del 90% de sus ingresos totales. Vamos a hablar de la de persona moral. La persona moral en términos del servicio de administración tributaria consiste en la unión de dos o más personas que se han involucrado para ejercer un negocio o una empresa. Ellos, cuando ya es dos o más, tienen que emitir una factura electrónica y pagar impuestos correspondientes. Las características de este tipo es que se tienen las reglas claras de la participación de cada sociedad, facultades de decisión, ganancias. Se debe llevar a cabo por medio de un notario o inscribirse en el registro del público de propiedad y comercio. El capital que se aporta entre varios socios según el tipo de sociedad se puede respaldar las acciones por medio de títulos y posee un objeto social claro que debe cumplir, es decir, las actividades que desempeñan la empresa en su tiempo de vida. Se puede tener participación extranjera según el tipo de objeto social y pueden tener mayor participación o no poder participar en las actividades. Pueden conseguir inversionistas para impulsar su negocio. Pueden delegar diversas facultades de administración de las empresas en diversos accionistas o socios o se puede llevar esa administración de forma mancomunada. Pueden tener un domicilio social, fiscal. Puede ser una empresa constituida a través de una sociedad brindada que brinda seriedad a su negocio, debe transmitir confianza a sus clientes, inversionistas y permite participar en concursos mercantiles o apoyo de emprendedores para acceder fácilmente a créditos. Y bueno, pueden comercializar por internet sus servicios. Las obligaciones que deben de tener las personas morales pues es inscribirte y obtener su RFC, su registro federal de contribuyente, es pedir factura electrónica, presentar sus declaraciones, presentar la información del IVA, de sus operaciones realizadas, presentar una declaración anual, presentar la declaración o pago promisional de retenciones de impuestos, presentar información relacionada con la contabilidad electrónica. Y bueno, si se llegan a cambiar o modificar algo de la estructura de su organización, tienen que actualizar sus datos en el portal del SAT. Bueno, ¿qué es la denominación y razón social? Son las palabras, los caracteres que forman el nombre legal de la sociedad y que permiten distinguir la de cualquier otra. Veamos algunos ejemplos. Denominación, por ejemplo, la guitarra coma S A de C B o el sol dorado. Entonces, denominación social es el nombre, fantasía, creado, inventado, tomado, pero que no contiene su nombre y apellidos de los socios. Y la razón social es el nombre conformado por los nombres o apellidos de los socios. Por ejemplo, Gacía Armenteros, Grupo Modesto, Belkis Luna, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces otros ejemplos de persona moral. Su razón social comprende el nombre de la empresa y la sigla. Por ejemplo, lubricantes de México, SDRL, DCB. Y de una persona física, razón social es su nombre. Por ejemplo, Juan Manuel González Hernández. Entonces, estos son los dos tipos de razones sociales que pueden utilizar las organizaciones, dependiendo, como ya lo vimos, de la estructura de cada empresa y de la inversión que vaya a tener. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, jóvenes. Vamos a darnos tiempo para investigar los siete tipos de sociedades mercantiles que existen en México y sus características. Entonces, les pido, por favor, que hagan un cuadro comparativo. Ok, vamos a dejar tiempo. Y bueno, una vez que hayan terminado, vamos a comparar su investigación con el siguiente video. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahora nos toca la sesión número 4, de qué se trata esta sesión, de las sociedades mercantiles. La ley general de sociedades mercantiles prevé que deben, más bien, no que deben, sino que existe una reglamentación para siete tipos de sociedades. La sociedad encomandista simple, sociedad encomandista por acciones, sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas, que es la nueva sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad cooperativa no está reglamentada en esta ley, sin embargo, se encuentra solamente nombrada al principio. Y por último, la sociedad de nombre colectivo. Con esto, son todas las sociedades que contiene la ley general de sociedades mercantiles. Sin embargo, solamente veremos las que se utilizan más. Bien, antes de crear nuestro negocio, debemos tramitar ante la Secretaría de Economía el nombre que nosotros queremos ponerle a nuestra empresa. Ella nos contestará, si es por internet, en un plazo de tres días, nos conteste y nos dice cuál es el nombre que nos utiliza para ponerlo. En el caso de la sociedad anónima, le podemos poner una denominación social, seguida de las palabras sociedad anónima, o su abreviatura SA. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, se le puede poner una denominación social, o una razón social, también seguida de el nombre completo, que es sociedad de responsabilidad limitada, o su abreviatura SDRD. Lo mismo sucede en el caso de la sociedad cooperativa, que sus siglas son SC, o en el caso de la sociedad que se acaba de crear el año pasado, que es la sociedad por acciones significadas, que también se puede poner el nombre, seguida de la largo nombre que tiene, o su abreviatura que es SAS, S-A-S. Bien, en cuanto al número de miembros, la sociedad anónima se establece que tiene mínimo dos miembros, máximo todos los que se desee tener. En el caso de la responsabilidad limitada, el número de miembros que acepta este tipo de sociedad es de dos a cincuenta. En el caso de la sociedad cooperativa, el mínimo son cinco personas, y máximo los que uno alcance a juntar. Y en el caso de la sociedad por acciones significadas, es una sociedad muy novedosa, que acepta desde un solo miembro hasta lo que uno dice. El único requisito es que, en cuestión de ventas, no rebase los cinco millones de pesos anuales. Bien, ahora, en cuanto al capital, el capital que se establece para la formación de cada una de estas cuatro sociedades, no tiene límite. El único límite que tiene es en cuanto a su constitución. Por ejemplo, en el caso de la sociedad anónima, el capital suscrito tiene que estar al cien por ciento, lo mismo en las cuatro sociedades, pero el capital exhibido, que es cuando se paga realmente el dinero, tiene que ser mínimo para constituirle en la sociedad anónima el veinte por ciento. En la sociedad de responsabilidad limitada, el cincuenta por ciento. Y en la sociedad por acciones simplificadas, entonces, establece la ley que en el plazo de un año deberá de pagarse la totalidad del capital que está suscrito. Bien, ahora, en cuanto a la constitución, ¿cómo se constituye? La sociedad anónima se puede constituir mediante suscripción pública, esto es, puede uno comprar acciones a la vuelta de valores, o por asistencia ante el notario público, los cuales deben venir a firmar para constituir este tipo de sociedad. La sociedad responsable limitada es solamente a través del federal del notario, lo mismo sucede con la sociedad cooperativa, que también hay que asistir ante el notario. La otra, la sociedad por acciones simplificadas, al ser la nueva, la más pequeña, entre comillas, de todas ellas, solamente requiere la inscripción por internet, esto es, se meten a la página de la Secretaría de Economía y ahí mismo va yendo de la mano para inscribirse. No se necesita un notario público, motivo por el cual es mucho más económica. Mientras que para constituir las tres sociedades anteriores se requiere alrededor de 11 a 30 mil pesos, la sociedad por acciones simplificadas no requiere de inversión ninguna. Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de los socios, la responsabilidad de los socios afortunadamente en el caso de los cuatro, solamente la responsabilidad está para el monto de su aportación, esto es, si yo aporto 50 mil pesos, hasta ahí voy a ser responsable conjuntamente con los socios que yo tengo. Bien, ahora, como parte final de esta exposición, veremos a continuación cuáles son los órganos que dirigen, que administran y que dirigían una empresa. en el caso de la sociedad anónima, tenemos que es la asamblea general de accionistas la que toma decisiones sobre esta empresa. Se reúne una vez al año la ordinaria y la extraordinaria cada que así se requiera. Sus votos, en este caso, la mayoría de votos es aquellos de que son el 50 más 1 y son los que deciden. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, son la asamblea general de socios. La asamblea general de socios también toman las soluciones para los cuales la empresa debe de seguir al pie de la venta las soluciones que tenga, en este caso, el órgano máximo. La sociedad cooperativa tiene una asamblea general que también, por lógica, tiene las mismas funciones, la misma disposición que los acuerdos que tomen son aplicados en general a toda la empresa y no se puede quedar atrás lógicamente la sociedad por acciones certificadas que tiene también una asamblea general o una asamblea de socios como se le quiera nombrar. Por otra parte, en cuanto a la administración, la administración de una sociedad anónima es, en el caso de, puede ser un administrador único o un consejo de administrador presidido por un presidente. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada se le denomina gerente, puede ser uno o pueden ser varios. En el caso de una sociedad cooperativa puede ser, si son menos de 10 miembros, puede ser un administrador único. Y si son más, puede ser un consejo de administración. Y en el caso de la sociedad por acciones simplificadas, es un administrador el que dirige los destinos de la empresa. Ahora, ¿quién vigila que todas las acciones y todo lo que dice la asamblea general se cumpla? Lo vigila. Lo vigila. En el caso de la sociedad anónima, los comisarios. Puede ser uno o varios y pueden ser socios o no pueden ser socios. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, son la comisión de vigilancia los que vigilan que los datos o los administradores cumplan lo que la asamblea les determina. En el caso de la sociedad cooperativa, también existe un consejo de vigilancia. Y finalmente, para vigilar la sociedad por acciones simplificadas, la ley no lo menciona. Sin embargo, puede ser dispuesto en los estatutos el personaje que va a vigilar los destinos de esta empresa. Bien, por último, quisiera mencionar solamente que la sociedad cooperativa se puede establecer de tres formas. Una, sociedad de consumo, la otra, sociedad de ahorro y la otra, sociedad de producción. La sociedad de producción se explica por sí misma, se constituye para producir bienes como en el caso de San Paso o de Cruz Azul. La sociedad de consumo puede ser que inclusive los vecinos se reúnan para comprar de forma mancomunada y después consumir lo que ellos compren. Y la de ahorro, tenemos ya múltiples ejemplos, cada vez es más común encontrar cajas de ahorro que estén completamente regularizadas y estas corresponden efectivamente a sociedades cooperativas. Pues bien, no se les olvide que al término de este módulo ustedes deberán elaborar una propuesta afinar de cuál tipo de empresa les gustaría constituir tanto como persona física o como persona moral. Tienen que seleccionar uno y describirla como en su programa de actividades lo está determinado. bueno, jóvenes, jóvenes, pues ya lo menciono en el video, a partir de esta pequeña sesión y de video es importante que ustedes definan el tipo de sociedad con el que quisieran emprender una empresa o la empresa que ustedes han ido creando a lo largo de los distintos submódulos que han llevado de la trayectoria incubar desde la primera materia hasta ahorita sistematiza y gestiona proyectos dos. Bueno, jóvenes, pues eso es todo por la clase de hoy. Que tengan un muy buen día.